Ayer Patricia Bullrich anunció que va a reprimir toda protesta que surja del ajuste feroz que anunció Luis Caputo, el Ministro de Economía, y que ratificó hace un ratito en un vivo de Instagram, Javier Milei, el presidente ya en funciones. Bullrich dijo que va a garantizar el orden, pero anunció que va a suprimir directamente las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales. Lo va a hacer, dijo Bullrich, de la siguiente manera, el audio 9. Escuchá. Las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir. Bueno, la decisión de Bullrich obviamente es la de reprimir y qué fuerzas use ese accesorio. Básicamente lo que anticipa que va a hacer es que va a fomentar que la policía reprima. Ya el gesto que está haciendo al poner en escena una conferencia de prensa como esta es un mensaje político hacia todas las fuerzas policiales. Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, o sea, cuando encaró a las manifestaciones como la expresión de un enemigo del pueblo o de la sociedad o del orden, bueno, terminamos con muertos en las calles. Y los gobiernos además no consiguieron lo que buscaban porque lo que buscaban era el orden. Y el orden se subvierte mucho más cuando hay muertos en las calles. De hecho, Fernando de la Rúa llevó esto que hizo Patricia Bullrich al extremo. Dictó el estado de sitio. Para hacer todo lo que dijo Bullrich que va a hacer ayer, hay que dictar el estado de sitio. Si no, la protesta está garantizada por la Constitución. Pero ¿qué pasó cuando de la Rúa dictó el estado de sitio? La gente salió más a la calle. Lo que cantábamos era el estado de sitio se lo meten en el culo. Porque en realidad la protesta tenía razones muchísimo más profundas que las ganas de salir a cortar una calle. El método era lo de menos. Lo que la gente expresaba en ese momento es que no tenía para comer. Y ahora, ante la perspectiva de que esto vuelva a pasar, de vuelta, muy pronto, de que la pobreza aumente muy bruscamente, de que los precios empujen a la pobreza a gente de clase media, como pasó en aquel momento en 2001, y que no sea algo gradual como lo que viene generando la inflación, bueno, la respuesta que anticipa Bullrich es la misma que en aquel momento. Los juristas más prestigiosos, hoy lo escuchaba, por ejemplo, a Roberto Gargarela a la mañana, que acaba de sacar un libro sobre esto, sobre la falacia que dicta el sentido común de mi derecho llega hasta donde llega el derecho de los demás, termina donde empieza el derecho de los demás. Bueno, los juristas más prestigiosos han discutido la confrontación entre el derecho a comer y el derecho a circular libremente. Y lo que dicen es que cuando se afecta el derecho a comer, se afecta a un derecho garantizado por la Constitución, igual que el de circular libremente, pero mucho más importante para los habitantes de una democracia. El derecho a la vida precede a todos los demás. Y esto además, en el marco de un sistema democrático, requiere que se pueda expresar el disenso. Y la protesta, dice Gargarela, por ejemplo, es un derecho mucho más importante para la democracia que todos los demás. Esto, por supuesto, llevó a que mucha gente se hartara en estos últimos años de que había muchas calles cortadas muchas veces por muchos movimientos sociales que todas las veces reclamaban lo mismo, que les den alimento para los comedores, que les den una compensación por lo que aumentan los precios con los programas sociales. Ahora, como dice Juan Grabois, como me dijo el lunes en Brotes Verdes, los movimientos sociales de algún modo son agentes de tránsito de la protesta. Son reguladores del paso de quienes van a hacer quilombo. Porque cuando no había movimientos sociales que cortaban la calle organizadamente con una bandera, con palos, con un cordón de seguridad, con gente encargada de que nadie se caga piñas con nadie y demás, lo que había era caos. Entonces, que Bullrich anticipe que va a detener gente preventivamente o que va a meter presos a los que considere instigadores de la protesta, lo único que va a hacer es exacerbar el caos. Lo cual no muestra otra cosa que falta de creatividad por parte de gente que ya estuvo a cargo de esta tarea y que lo hizo mal. Porque cuando a Bullrich se le armó una protesta de una docena de personas en una ruta ahí en el territorio mapuche, que reclamaban cerca de Bariloche los de la comunidad que apoyaba a Santiago Maldonado, terminó muriéndose uno. Eso quiere decir que no solo fue brutal en el ejercicio de la fuerza, sino que además no fue eficiente. Porque lo que tendría que haber hecho con todo el peso de la ley y los recursos que tiene el Estado es despejar esa ruta sin que hubiera muertos. Salvo que uno piense que ella quería que hubiera muertos para que todos los demás se cagaran en las patas y no protestaran más. Lo cual, si uno piensa que al año siguiente mató a uno por la espalda, ahí cerca, en Villa Mascardi, sin tampoco lograr que se liberara el terreno, ese terreno que estaba en disputa y que los familiares de Rafael Nahuel reclamaban como propio, bueno, quizás ahí se entienda mejor, se entienda que lo que quieren generar es simplemente cagazo. Bueno, no parece ser una buena forma para devolverle el orden a las calles, no parece ser que vaya a ser efectivo esto, pero además lo que hizo ayer Bullrich es discriminar a la gente que ya está mal y que puede estar peor, porque dijo que va a castigar la participación de niñas, niños y adolescentes en las protestas, que va a criminalizar, digamos, a las madres y padres que salgan desesperados a pedir alimento para esa familia que no van a poder alimentar, por lo que están aumentando los precios. Claro, uno de vuelta puede decir la solución es que lo hagan en la vereda, que lo hagan en un lugar donde no molesten al que quiere pasar con el auto. Bueno, la protesta adopta las formas que requiere el momento político del país y cuando nadie le da bola durante mucho tiempo a alguien que protesta en la vereda va a bajar a la calle. Es lo mismo que creer que deteniendo al jefe de la organización social no va a haber hambre y no van a tener ganas los hambrientos de esa organización social de ir a pedir que les den el alimento que les niega el mercado. Después hay algo muy desigual en esta semana inicial del gobierno de Javier Milei que es la idea de el que las hace, las paga. El propósito de este protocolo es, por un lado, cumplir la ley, como dice el presidente de la nación, el que las hace, las paga. Porque la ley no dice que sea un delito flagrante por el cual se pueda detener a alguien cortar una calle. La ley sí, por supuesto, lo considera una contravención, pero sí establece penas mucho más graves para quien defrauda al fisco en cientos o en miles de millones de pesos. Ha habido empresarios que han ido presos varios años por evadir impuestos o por fraguar liquidaciones y balances para pagar menos impuestos. ¿Y qué anunció Luis Caputo anteayer en el reportaje que les dio a Bonelli y Alfano en TN? Un blanqueo. Una decisión que lo que implica es que, en el caso de los delitos financieros, el que las hizo no las va a pagar. El que las hizo, al revés, le van a permitir que entre su dinero al sistema financiero y que no pague nada. O sea, que no las pague, pero que no las pague literal. Entonces, no es solamente que a los hacedores de las marchas anticuarentena, que en buena medida después nutrieron las filas de la libertad avanza, a los que decían, tenemos derecho a la protesta, tenemos derecho a ir a ocupar el espacio público, cuando el gobierno de Alberto Fernández decía, quedate en casa, no es solo que consideren que esas eran buenas manifestaciones y que las de los hambrientos sean dignas de represión. También se expresa el contraste entre cómo van a tratar al que corte una calle y cómo van a tratar a los que evadieron o contrabandearon y que ahora van a tener un blanqueo para justamente no pagarla. Lo de Bullrich no es absolutamente en nada nuevo. Es lo que todo el mundo esperaba. Me parece a mí, todo aquel que sepa cómo avanzan los planes de ajuste en contextos así, apenas ganó Javier Milei. Lo realmente llamativo es que vuelva con las mismas herramientas y que amenace tan airadamente con hacer algo que después no sabemos si va a poder hacer ni si va a servir para algo. Pasaron cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.